¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme ya a cantar! Como siempre lo hacíamos los dos Que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará ¡Ay, qué bonito tu pelo negro! ¡Ay, qué bonito tu cuerpo entero! ¡Qué bonito, mi amor, todo tu ser! ¡Sí, tú ser! ¡Ay, qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme ya a cantar! Como siempre lo hacíamos los dos Que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará ¡Ay, qué bonito cuando a cariño hay tu guitarra y entre mis manos! ¡Qué bonito poder sentirte así! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!